Enfermedad celíaca La enfermedad celíaca es un trastorno digestivo que produce daños en el intestino delgado. Esta afección es provocada por el consumo de alimentos que contienen gluten, una proteína que está presente de forma natural en el trigo, la cebada y el centeno, y es común en alimentos como el pan, las pastas, galletas y pasteles. También puede encontrarse en otros productos como medicinas, vitaminas, suplementos alimenticios e incluso en bálsamos labiales. Esta enfermedad puede ser muy grave ya que a largo plazo causa problemas digestivos de larga duración y evita que el cuerpo obtenga todos los nutrientes que necesita para funcionar correctamente. La enfermedad celíaca afecta a cada persona de manera diferente, pero los síntomas más comunes pueden ser anemia, dolores en los huesos o articulaciones, cabeza y abdomen, depresión o ansiedad, ausencia de periodos menstruales, sequedad en la boca, hormigueo o entumecimiento de manos y pies, cansancio, estreñimiento, ulceras en el estómago o en la mucosa intestinal.